El 20 de noviembre se celebra el Día de la Soberanía Nacional Argentina en conmemoración de la Batalla de la Vuelta de Obligado de 1845. En aquel entonces, los heroicos soldados argentinos, en inferioridad de condiciones, resistieron la invasión del ejército anglo-francés, el más poderoso del mundo, con la finalidad de colonizar territorios de nuestro país. El pueblo argentino no deseaba volver a ser una colonia, por lo que el gobierno de Juan Manuel de Rosas, respaldado desde el exilio por el general José de San Martín, preparó una resistencia. El número de fuerzas enemigas superaba ampliamente en cantidad y modernidad de su armamento a las armas argentinas, que sin embargo, no se amedrentaron y batallaron durante siete horas. De este modo, lograron que las tropas adversarias no pudieran ocupar las costas, objetivo necesario para poder adentrarse en el territorio argentino. Esta heroica resistencia, así también como su espíritu de lucha nacional, se conoció en toda Europa y quedó inscripto en nuestra historia como un símbolo de independencia, libertad y unidad nacional. 20 de noviembre, Día de la Soberanía Nacional.